Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Tertulia de Noche, aquí a través de Canal 14, el canal de la zona norte que también nos ven a través de 21 cableras en todo el país. Siempre en la zona sur también hemos recibido buenos reportes, al igual que en Punta Arenas, Guanacaste y parte de la capital, al igual que en toda la zona norte, muy agradecidos siempre por estar en nuestra sintonía. Bueno, como todos los miércoles, tenemos un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en algunas ocasiones. Vamos a hablar con Albino Vargas, secretario general de la ANEP, muy propicio sobre todo para ver qué está pensando el sector sindical de todos estos cambios políticos que estamos teniendo ahora a partir de una nueva elección. Ya hoy, precisamente hoy que estamos aquí en este programa, el gobierno próximo de don Rodrigo Chávez prácticamente ha completado ya los nombres de su gabinete, quienes los van a acompañar como ministros, en presidencias ejecutivas, en fin, lo cual hay caras conocidas, otras caras que no conocemos, pero que bueno, la expectativa está puesta en un presidente electo que ofreció bastante en campaña bajo el lema yo me como la bronca y estamos a la expectativa, sobre todo el pueblo costarricense, de qué va a ocurrir en los primeros 100 días de su gobierno y si efectivamente don Rodrigo Chávez va a firmar esos famosos decretos que se comprometió a firmar una vez que asumía el gobierno. Y voy a repetir de esos decretos, bajar el precio del arroz al consumidor, disminuir el costo de las tarifas eléctricas, reducir precio de los medicamentos, facilitar a los agricultores el acceso a los agroquímicos y hacer modificaciones a la canasta básica para reducir su costo, atendiendo, por supuesto, llamados los costarricenses de esta situación que estamos viviendo, la cual también nos ha rebotado una crisis internacional, que tiene los precios del petróleo por las nubes, y que el precio del combustible prácticamente se está volviendo inaccesible para algunos sectores y muchos sufren, y eso se traduce en alto costo, se traduce en que la canasta básica también ha subido muchísimo y ya la gente está hasta aquí, terminamos un gobierno de Carlos Alvarado sin ninguna reactivación económica, la tal reactivación comprometida, por el contrario, como lo reconoció ayer en su discurso, con un faltante de viviendas y con una reforma fiscal en la cual ellos quedaron muy contentos, pero algunos sectores de la sociedad no. Por lo tanto, hoy hemos invitado a Albino para conversar con él sobre estos temas que tanto nos ocupa, pero agradecerle a Albino, como siempre, su disposición por acompañarnos en Tertulia Noche. Bienvenido. Álvaro, muchas gracias, de verdad, por tomarnos en cuenta. Un saludo muy respetuoso a su gran audiencia, la audiencia sacarleña y más allá, y más allá. Pues sí, estamos viviendo momentos históricos, momentos muy interesantes, momentos irrepetibles. Yo creo, don Álvaro, que hay un modelo económico que hace Aux por todo lado. Hay un modelo económico de exclusión, de precariedad laboral, de reducciones salariales, de incertidumbre para las micro, para las pequeñas, para las medianas empresas. Un gran signo de interrogación acerca de si estamos en quiebra como país o no estamos en quiebra o estamos en riesgo de estarlo. ¿Verdad? Es decir, se sanearon de verdad las finanzas públicas, se sanearon, eso es muy, muy, muy controversial. Y bueno, nosotros, dando el seguimiento a las luchas sociales que ha habido en este, para mí, nefasto gobierno de Carlos Alvarado Quezada, creo que el país, él lo deja muy mal, él lo deja muy mal, lo deja con grandes vacíos y grandes deudas sociales y grandes deudas económicas sin hablar de la realidad que yo digo que es espeluznante de las finanzas públicas. Albino, antes de hablar del tema de las finanzas públicas que, por supuesto, todo el tiempo es la gran preocupación de los recursos que no hay y donde los van a tomar también, es del anuncio que hasta hoy hecho, don Rodrigo Chávez, conoce a usted gente de quien va a ocupar presidencias ejecutivas o ministros, usted que ha estado tanto años en la lucha sindical y en la lucha social, ¿para usted es gente conocida o gente desconocida? Bueno, él está presentando una mezcolanza ahí, está presentando una mezcolanza de figuras repudiadas popularmente del gobierno saliente, figuras que han estado en el sector productivo en el periodo gubernativo actual sin estar en el gobierno, la mayoría parece ser figuras completamente nuevas, novedosas, no se les conoce carrera pública, bueno, y él tendrá sus motivos para haber hecho esas elecciones, lo que sí parece necesario es que resaltar que como que no encontramos unidad en esa diversidad, como que no encontramos una articulación estratégica, a no ser que efectivamente el fuerte liderazgo que don Rodrigo Chávez mostró en campaña, un liderazgo duro, un discurso fuerte, un discurso contundente en algunos temas, sea indicador de que él los va a alinear a todos y a todas en su visión de la Costa Rica del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, como que habría que dar el beneficio de la duda, ¿verdad? El beneficio de la duda para saber si a pesar de ser tan diversas esas personas de procedencias tan diferentes, armónicamente tocan bien para la orquesta de gobierno. Albino, por lo menos en el gobierno de Carlos Alvarado, el vicepresidente de la República, Marvin, no me acuerdo su apellido, Rodríguez, Carlos Alvarado por lo menos dijo, él va a ser el designado para el sector social, por decir algo. No vamos a valorar si lo hizo bien o mal, pero en esta nueva presidencia de la República por lo menos he visto varios detalles. Que nombra un ministro de la Cámara de Industrias, ¿verdad? Y nombra de la Cámara de Exportadores también nombra a una ministra. Igualmente hay un representante como diputado de defensa al consumidor, digamos. Es un triángulo interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista de un sector económicamente que siempre anda buscando cómo expandirse más. Pero no veo a nadie ahí, por eso le preguntaba si usted conocía a alguno de ese gabinete que va a tener don Rodrigo Chávez, pero no se anuncia a nadie que lo articule con un sector social que indudablemente es muy representativo en el país y tendrá muchas cosas que decir y que ahora vamos a hablar de agendas para el sector social que se espera que se cumplan. ¿Qué opina al respecto? ¿Eso es una señal o es normal en un gobierno? No, es una señal de que estamos hablando de un gabinete pro-empresarial, de un gabinete que integra figuras empresariales, un gabinete que está marcado por la lógica dominante de los últimos años, ¿verdad? No necesariamente hay figuras que uno diría están destinadas a la defensa del empleo público o de la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, usted no encuentra una figura ahí que le genere confianza desde la acera de los sectores sociales, por lo menos es lo que estamos viendo ahorita, ahorita. Habría que ver si efectivamente él mismo, él mismo presidente es el puente, ¿verdad? si él está efectivamente comprendiendo bien y abre una puerta para que los sectores sociales más bien le lleguen directamente y no a las diferentes carteras ministeriales o institucionales, ¿verdad? Pero lo que uno más o menos intuye o uno ve o uno siente es no ver la claridad de esa puerta para sectores sociales que la hubo con el señor Marvin Rodríguez pero en realidad tampoco fue gran cosa, ¿verdad? No creo usted que el señor Marvin Rodríguez en el gobierno del Barado fue la octava maravilla en articulación de sectores, en canalizador de la demanda de sectores sociales, no, no. Más bien fue como una figura decorativa y socialmente. Así es que, perdón, entre un gobierno y otro, pues importantes sectores sociales no estamos así como quien dice esperanzado, digamos, de una articulación eficiente de manera directa con el nuevo gobierno. Ojalá se... Albino, ¿qué sabe usted de los acuerdos a que se llegó en asamblea pasando al poder legislativo para lograr que Rodrigo Arias fuera presidente del Congreso pero rapidísimo, ¿verdad? Y que hablan de una articulación de 50 diputados, sin embargo, si uno suma todas esas fracciones junto con las del gobierno eran 51 diputados, ¿verdad? Quiere decir que uno no votó por Rodrigo Arias, habría que ver cuál fue, ya uno se salió del canasto, solo quedaron 50, pero hablan sobre acuerdos. Leyendo un poco el periódico La Nación, don Rodrigo Arias precisamente habla de dos temas importantes que para él, dice, vuelve a retomar, porque Rodrigo Chávez, perdón, Rodrigo Arias, en el gobierno de su hermano, don Oscar Arias, fue la apertura que tuvo el ISE en temas de telecomunicaciones y siempre han buscado eso, ¿verdad? Vuelve otra vez al gobierno y él dice temas de educación y energía, ¿verdad? Da una pista, pero no sé si hay alguna información sobre qué se pusieron de acuerdo 50 diputados para nombrar un directorio como el que armaron y que Rodrigo Arias fuera el presidente del Congreso. Bueno, sin duda alguna generaron un gran impacto, ¿verdad? Generaron un gran impacto en la ciudadanía, ¿verdad? Un directorio y un presidente legislativo con 50 votos no sé hace cuánto tiempo no se ve. Entonces, obviamente generaron un impacto, pero por lo menos a nuestras tiendas no ha trascendido qué pudo haber mediado para semejante votación mayoritaria, ¿verdad? no ha trascendido. Si usted conoce a Rodrigo Arias o a los Arias como tal, pues hace tiempo ellos de alguna manera también tienen intereses, ¿verdad? En la famosa apertura eléctrica, ¿verdad? Es decir, eso sigue siendo un acariciado nicho de negocios, una fuente de lucro que todavía está ahí y que no ha podido ser tragada por la lógica del mercado de manera completa. Pero yo no tengo ahorita ninguna noción específica sobre eso. Claro, y esos 50 diputados, por lo menos yo a la única fracción que veo haciendo control político es al frente amplio. Otros los veo muy plegados a esos acuerdos políticos que hay. Y como usted señalaba, mucha tendencia económica se ve en el gobierno, pues supuesto que don Rodrigo viene del Banco Mundial y los temas de los números es lo que más controlan. ¿Cree que esta administración va a tener una agresividad digamos aperturista que quizás no lo lograron los áreas? Bueno, mire, la mayoría de las amplias legislativas sin duda alguna tiene la definición ideológica que no podemos menospreciar. Pro mercado, pro iniciativa privada. Es decir, el gran dilema de nuestro tiempo a esta altura, a esa altura de los niveles de desigualdad, el gran dilema de nuestro tiempo es cuánto mercado y cuánto Estado. ¿Verdad? Ahora, es real que en Costa Rica los grandes negocios de servicios públicos todavía en propiedad del Estado no se han hecho. No se han hecho. Es tarea pendiente, tarea pendiente, recurrente de un gobierno a otro y recurrente desde el punto de vista de la reacción de la ciudadanía o los grupos sociales y sindicales. Eso está ahí. Todavía no vemos declaratoria de guerra, llamémoslo así. ¿Verdad? Pero eso está ahí, ¿verdad? Cuánto mercado, cuánto Estado. Ahí hay fracciones pro mercado muy radicales como la del liberal progresista, ¿verdad? que nos hace pensar que ese debate será candente, ese debate será inevitable y ese debate va a generar mucha reacción dentro y fuera del fundamental. Hay un punto interesante que uno comienza a ver a nivel legislativo desde muchas perspectivas. Lo primero es que tiene candidatos a la presidencia recién pasados, ¿verdad? Elif esta votación del Congreso, por lo menos la percepción es que hay una cohesión muy grande. Pero hay una realidad al vino también, el progreso social, Rodrigo Chávez llega bajo una plataforma de un partido que prácticamente no es partido político, ¿verdad? Y en Costa Rica ya los partidos políticos no existen, la gente elige sobre lo que percibe una persona, pero que a nivel ideológico cuando tienen que cohesionarse para coincidir como partido se desgrana y el gran ejemplo de eso es restauración nacional, ya los prendas se le fueron y los hermanos separados siguen separándose más desde Justo Orozco, ahí vienen. Entonces, la gran pregunta es si todavía no hay información sobre qué se pusieron de acuerdo, ¿usted cree que esa asamblea se pueda mantener cohesionada por un tiempo viendo que tienen una tendencia aperturista desde el punto de vista de las instituciones del Estado o considera que esa asamblea en poco tiempo va a comenzar a verse la realidad política que tiene cada una de las fracciones? Esa asamblea legislativa podría, podría, pero vamos a ver, primero, al igual que en la que pasó, hay poderes extraparlamentarios, no nos engañemos, hay poderes extraparlamentarios que les gusta legislar desde afuera hacia adentro del parlamento y algunos de esos poderes se expresan a través de cierta prensa, cierta prensa que fue vapuleada en las elecciones pasadas, dejémonos de cuento, pero las matrices mediáticas dominantes no estaban con el actual presidente electo, entonces eso va a jugar ahí, va a jugar cuánto margen tenga el gobierno para controlar eso es la gran interrogante, pero nosotros vamos a ver ahí en el parlamento esas matrices mediáticas abogando por los intereses corporativos detrás de ellos, entonces esa asamblea legislativa químicamente pura no lo es, no lo es y más tarde nos vamos a dar cuenta cuánto cuánta mezcla tiene adentro y afuera. ¿Cuál cree usted que puede ser el comportamiento de ese gobierno ahora que usted hablaba de intereses externos de la prensa? Ahora que estaban un poco preocupados por un proyecto que hay ahí que no le da mucha posibilidad a los medios de darle más seguimiento a los temas de corrupción y eso, ¿usted cree que este presidente lo vete? Bueno, no sé si lo va a vetar, ¿verdad? Pero evidentemente bueno, él tiene un estilo muy peculiar, ¿verdad? Ya lo mostró, ¿verdad? Ya lo mostró, a veces en ese tipo de decisiones no necesariamente el cálculo va a privar sino la emoción. Bueno, y entonces ahí podríamos tener un ingrediente nuevo en las relaciones ejecutivo-legislativo que es la emoción. Podría haber una confrontación directa entre la prensa y el candidato que usted decía que no era muy del agrado de algunos medios y él habló directamente en contra la Nación y Canal 7. y contra Cere hoy. Cere hoy también. ¿Verdad? Sí, sí podría haber choques, claro que sí, sí podría haber choques porque detrás de esos medios hay grandes intereses económicos, hay grandes capitales y detrás de esos medios hay una visión de mundo. No es que Chávez tenga otra visión de mundo necesariamente, ¿verdad? pero me parece que la visión de mundo de esos medios impregnó cada momento el gobierno de Carlos Alvarado y pareciera que Chávez quisiera un poquito más de niveles de autonomía política para resolver sin necesidad de que le estén dictando qué hacer. Albino, ¿qué opina la figura de Pilar Cisner? Usted que la ha conocido porque usted ha estado con ella en diversos programas también, verla sentada diciendo lo que decía siendo codirectora y un medio de comunicación a ser diputada, ¿verdad? Incluso trató como de que el presidente declarara a Costa Rica y quiebran en una medida de lo cual parece que no le hicieron caso. Uno lo ve desde el punto de vista hasta dónde se va a mantener cohesionada una fracción como el progreso social y la figura de Pilar Cisneros. ¿Usted ha analizado eso? Sí, digamos, vamos a ver la... Parece que la tendencia en los partidos que no son tradicionales es a dividirse, a fragmentarse, ¿verdad? A la dispersión, ¿verdad? Note usted que básicamente lo único que mantiene cohesión es liberación nacional, ¿verdad? Cohesión en el gobierno y cohesión en la derrota, aunque con episodios de transfugas que vuelven al revivio. Muy interesante eso, ¿verdad? Se van y vuelven a revivir, ¿verdad? Y vuelven a revivir. Sí, creo que el fenómeno de doña Pilar es su ingeniería desde el punto de vista de que pues ella desde la sala de redacción vio muchas cosas que no le parecían bien, se matriculó con algunas de esas cosas que le defraudaron y creo que ella entiende que en estos momentos la democracia se corporativizó se corporativizó en exceso, ¿verdad? Entonces, creo que ella cree que puede dar un aporte revitalizador de la democracia desde el punto de vista de una ciudadana que reclama pues no ser excluida. el tema el tema de la quiebra del Estado yo creo que ella dijo lo correcto ella dijo lo correcto aquí en Anepa estamos convencidos que la quiebra del Estado es una posibilidad evidentemente la nación sale y la desmiente la pone contra la pared la golpea y corre en carrera a una figura de alto relieve del nuevo gobierno como el primer vicepresidente y lo pone a abrir la boca pero imagínese con el nivel de endeudamiento que tenemos con relación al PIB con el pago de intereses de la deuda del orden de los 8 mil millones de colones diarios yo no sé cuánto vamos a aguantar de ese empleo ahora que usted señala eso Albino que tanta movilidad económica va a tener este gobierno sobre todo que el mismo Rodrigo creo que dijo que iba a eliminar unos 74 impuestos creo un poco más este donde algunos más bien decían que cuando era ministro de Hacienda pretendía subir el IVA al 16% ¿cuál es la realidad económica que conocen ustedes del país ahora que usted daba esos números por el margen que va a tener este gobierno de movilidad y si eso lo digo de movilidad porque lo que aspira la gente es que no haya más impuestos y el costo de la vida baje como él en algún momento lo prometió en campaña uno no sabe hasta dónde eso puede ser posible por el nivel de entrenamiento y el nivel de margen de inversión que pueda hacer un gobierno como el actual mire yo estoy impresionado de que una persona como el economista Gerardo Corrales verdad que nada sospechoso de ser sindicalista esté planteando que hay que hacer una renegociación de los intereses de la deuda que es lo que ANEP viene planteando hace meses y meses no es posible vivir con ese pago diario de intereses de la deuda pública y hay que hacer algo sobre todo que ese pago de intereses de la deuda pública como dicen de manera caricaturesca es de el bolsillo izquierdo del estado que le para intereses al bolsillo derecho del estado o viceversa don Gerardo está diciendo que hay que renegociar el pago de intereses de la deuda de la caja del INSS y de recope en bonos del estado entonces el panorama para nosotros el panorama va encaminado a que hay que hacer algo con la deuda interna y con el pago de intereses de la deuda pública porque ni toda la plata se le va a ir a Chávez a pagar intereses de la deuda habla de eliminar impuestos nadie quiere nuevos impuestos no se hace nada por el lado de la evasión y la erosión fiscales y entonces todo lo que se recauda es para pagar intereses imagínese usted que para que su audiencia pueda entender mejor esto del pago de intereses de la deuda pública usted mi persona el camarógrafo el chiquito de escuela las señoras del mercado la señora que atiende una soda el joven desempleado el joven con empleo etcétera etcétera todo costarricense vivo en estos momentos sin importar edad sin importar clase social sin importar posición económica todo costarricense vivo en promedio tiene que sacar 45 mil colones mensuales para ponerlos para el pago de intereses de la deuda pública no no el principal no intereses de la deuda pública en promedio 45 mil colones o si lo quiere un poco más gráficamente todos los ticos vivos todas las ticas vivas tenemos que sacar 1500 pesos diarios para los intereses de la deuda eso no es sostenible eso no es sostenible entonces algo tienen que hacer y eso va a afectar las promesas de campaña de don Rodrigo Chávez Romes usted cree que sea posible mediante decreto ejecutivo cumplir con los 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 primeros seis decretos que se prometió el presidente sobre todo bajar la luz o bajar los medicamentos él él lo puede hacer pero seguramente le cae una lluvia de recursos de amparo probablemente ¿verdad? los intereses corporativos de estos monopolios probablemente le caigan ¿verdad? pero me parece que él debería hacerlo debería hacerlo para que quede en evidencia los intereses corporativos egoístas que vienen acumulando con estas excesivas cargas sobre servicios públicos y bienes de necesidad urgente de toda la población Alvino antes de ir a la pausa y para después hablar de la agenda del sector social digamos de ustedes para este nuevo gobierno el Nicolás Francisco Nicolás presenta un proyecto que le devuelvan un porcentaje en el ROP a los trabajadores ¿qué opina usted al respecto? y es que eso es una jugada para ayudarle al sector bancario financiero al sector a las garroteras públicas y privadas y porque la plata mi plata el ROP no va a pasar por mis manos yo ya nada más tengo que autorizar a donde caiga ¿no es que a mí me den la plata? no, no, no no, papito no le van a dar la plata es si yo digo tengo una deuda con el Banco Nacional denle esa plata al Banco Nacional sí, para que me rebaje la deuda que tengo o para pagar un atraso de seis meses o para ponerme el día con un o evitar un embargo una cosa así no, no eso no es para usted no, no, no eso es para alimentar el sistema bancario claro es que la plata de sus pensiones queda que cabe la plata complementaria de su pensión claro que usted la consuma en endeudamiento circunstancial aquí estamos diciendo una medida que debería ser la correcta sí demagógica populista no que usted quiera pero lo que debería ser es una condonación de la deuda obrera del 30% si esa deuda que yo tengo está requete contrapagada con los intereses que me han cobrado Albino pero bueno le han dicho a mí me sorprende la verdad eso que usted me comenta porque en principio lo ve como una irresponsabilidad digamos es posiblemente mucho de esa gente se vuelva a endeudar y qué plata va a tener para su pensión a futuro digamos en qué no 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 le cabe a uno una cabeza una cosa como esa ¿verdad? por lo menos el tema de la condonación de deuda no está un en el país el tema de la condonación de deudas ha tenido muchos episodios pasan por la asamblea legislativa y condonan deudas a grupos corporativos a grupos cooperativos ¿por qué no condonan deudas obreras? ¿por qué no hacen un servicio a la clase trabajadora y condonan el 30% de las deudas obreras para aliviar la carga sobre los salarios o bajar el alto endeudamiento salarial dar un poquito más de liquidez al trabajador esas sí son medidas digo yo socialdemócrata de verdad bueno vamos a hacer una pausa comercial Albino después regresamos para hablar de los temas que consideran ustedes que se pueden desarrollar durante esta administración de don Rodrigo Chávez que ya esta semana ya asume la rienda la banda presidencial y le quedarán cuatro años para administrar nuestro país ya regresamos estamos en tertulia bien continuamos en esta tertulia de noche conversando con Albino Vargas secretario general de la ANEP sobre estas perspectivas que hay del nuevo gobierno que ya asume a partir de esta semana Albino los han llamado ustedes a conversar o espera que los llamen a conversar o como va a ser ese acercamiento entre ustedes y el gobierno como espera que sea bueno le cuento que hace unos días yo recibí una llamada telefónica de don Rodrigo a mi número celular yo se lo conté aquí todos los compañeros y compañeras del equipo de ANEP habló de un café habló de un café para conversar yo le dije que sí por supuesto yo le dije que lo sepa Raimundo y todo el mundo y él me dijo que una vieja canción de antaño decía que lo sepa quien lo sepa ¿verdad? entonces quedamos en agendar eso pero dependo del jefe del despacho de él ¿verdad? me parece no recuerdo el nombre del señor pero estamos en espera de eso y apenas se dé pues todo el mundo lo sabrá con ocasión del pasado primero de mayo lanzamos un planteamiento de 20 puntos de 20 puntos ahí digamos de lo que vemos nosotros desde la perspectiva sindical y social que es urgente ¿verdad? y esperamos vamos a seguir dando a conocer eso en redes sociales en redes sociales yo creo que a ustedes les llegó si no se los vuelvo a enviar y a ver qué pasa pero siempre seguimos creyendo en el diálogo y todas esas cosas claro ¿van a pedir alguna revisión de la ley de empleo público o quedaron satisfechos ustedes con eso? por supuesto vamos a pedir una revisión de la ley marco de empleo público esa es una aberración ¿verdad? esa es una una ley completamente primera es ideológica ¿verdad? es propiciada por los enemigos de la intervención del Estado en la sociedad segundo es una ley que no ayuda en nada a resolver el problema fiscal del país en nada contribuye y es una ley que más bien deja más problemas sociales ahí él dijo en campaña que había que revisar eso entonces le vamos a tomar la palabra ¿verdad? este mira que nosotros hemos convencido don Álvaro que esa ley es una especie de golpe de Estado parlamentario que dieron los diputados y las diputadas que acaban de terminar su gestión ¿verdad? una ley de ese tipo de legislaciones que llegan desde afuera ¿verdad? ese tipo de legislaciones extra parlamentarias ¿verdad? tejidas por algunas matrices mediáticas sobre todo el periódico La Nación que fue enemigo acérrimo de Chávez Robles en campaña ¿verdad? y que esa matriz mediática perdió en las intervenciones ahora quiero hablar de ese tema antes de despedirnos pero ¿nos podría señalar alguno de esos puntos de esa nota que ustedes quieren? sí, claro claro nosotros hablamos de que hay que revisar el salario mínimo en Costa Rica el valor del salario mínimo que se pague en empresa privada para ver si está congruente con el principio de la constitución que dice que el salario mínimo debe garantizar bienestar y trabajo decente creemos que hay que volver otra petición plantea que hay que volver a dos fijaciones al año del salario mínimo el gobierno de Alvarado estableció una sola ¿verdad? creemos que puede haber una revaloración salarial extraordinaria para compensar el altísimo costo de la vida el artículo el artículo 53 del reglamento del consejo nacional de salario lo posibilita nosotros nosotros hablamos de cuatro tres o cuatro sectores privados para discutir una revaloración salarial especial extraordinaria por alto costo de la vida obreros bananeros obreros piñeros choferes de autobús trabajadores de la seguridad privada por ejemplo ¿verdad? planteamos eso planteamos las pensiones de invalidez de vejez y muerte de la caja la revaloración de las pensiones de invalidez de vejez y muerte de la caja hay una deuda Costa Rica tiene unas 330 mil personas pensionadas por invalidez de vejez y muerte y el 80% de ellas su pensioncita ni siquiera iguala el monto del salario mínimo que se pague en empresa privada y eso que como usted y yo estamos cuestionando el monto del salario mínimo en la empresa privada queremos saber si el señor Chávez Robles está de acuerdo en rediscutir la última decisión de la caja arbitraria de aumentar la edad para pensionarse de rebajar el monto a recibir ahora que la quiere la caja quiere que eso entre en vigencia en el 2023 o 2024 también tenemos planteado eso ahí muy relevante queremos que el señor Chávez Robles abra en la oficina en la presidencia en Zapote una oficina que se llame la oficina del comisionado de lucha contra la corrupción o comisionada nosotros queremos tener en Zapote porque toda la ciudadanía tenga en Zapote una oficina donde llevar una denuncia de corrupción que se abra una denuncia en casa una oficina en casa presidencial así como ese gobierno abrió una oficina un comisionado para la población LGTBI ¿verdad? que haya una oficina de un comisionado o una comisionada para llevarle denuncias de presunta corrupción ah bueno y esa barbaridad que dejó que dejó este esta asamblea legislativa saliente ¿verdad? la ley molgaza contra ustedes los periodistas que ustedes no puedan divulgar nada de casos de corrupción en trámite o en procesos administrativos debido a esa monstruosidad que se derogue y además muy relevante don Álvaro esa otra apuñalada por la espalda que le dieron a la clase trabajadora la unidad social cristiana jajaja unidad social cristiana por Dios santo eso que es lo Pedro Muñoz ¿verdad? ve que se elimina el pago de esa santía cuando el trabajador se pensiona ya sea del sector público o del sector privado que no se le dé esa santía ¿como eso ya pasó? no él dejó el proyecto pero como hay tanto tiburón neoliberal en la nueva asamblea legislativa ¿verdad? de ahí eso no está no es descabellado que alguien lo lo quiera impulsar para que se convierta en ley de la república lo cual provocaría rotaciones pavorosas de trabajadores que se van sin derechos bueno pero también ojalá reaccione el movimiento solidarista porque es liquidar al movimiento solidarista claro si el movimiento solidarista trabaja con sesentías anticipadas y ya no hay obligatoriedad patronal de dar sesentías porque la gente se pensiona se habrán puesto a pensar en eso yo estoy equivocado no estoy haciendo bien el análisis pero a mí eso es una locura claro yo no he escuchado todavía ninguna posición de ellos al rato ni siquiera se han estado dando cuenta de lo que está pasando ahí bueno ya en Yaniv nos dimos cuenta y estamos dando el campanazo de ayer son ahí más o menos los temas que llevamos ¿verdad? 20 puntos ahí en que pretendemos entregárselo a cada fracción parlamentaria también vean señores del partido tal del partido X del partido Z pues la corriente sindical donde estamos nosotros pensamos estos y estos y estos puntos ¿verdad? pensiones salarios corrupción empleo público por ahí vamos por ahí vamos ah bueno y obviamente pues el tema de los intereses de la deuda ¿verdad? los papeles de Panamá importantísimos en materia de evasión y elusión fiscales ¿verdad? por ejemplo claro no me quiero despedir del programa Albino sin hablar ya por aparte de otra materia que es política que es con base a los resultados de estas elecciones ¿cómo vio a liberación y al PAC? bueno hablemos un poco del resultado de liberación bueno primero 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 don Álvaro usted sabe que hicimos una campaña pasar factura sí propudimos una campaña pasar factura que tuvo gran impacto yo no digo que la campaña pasar factura que promovió la ANEP sea la responsable del resultado electoral pero algo algo pasó ahí con la campaña pasar factura ¿verdad? recuerde usted que la campaña pasar factura por ejemplo ayudó o ayudó o influenció o lo que usted quiera pero don Fabricio no pasó a la segunda ronda doña Linés Aorío no pasó a la segunda ronda el partido de acción ciudadana quedó borrado del mapa y una sola disputación tuvo ¿verdad? don Eduardo Cruchan ni se vio ¿verdad? ni se vio el margen de error quedó y el margen de error y si bien es cierto don José María Frigueres pasa a segunda ronda pero don José María pasa dejando los pelos en el alambre ¿verdad? es decir nosotros no trabajamos para Rodrigo Chávez ¿verdad? nosotros lo que hicimos fue decir a la gente vean lo que hicieron todos estos grupos coaligados ¿verdad? coaligados y bueno ahora tenemos un nuevo escenario porque la campaña pasar factura que nosotros hicimos estuvo centrada en candidaturas presidenciales nunca en candidaturas diputadiles no sé si nos faltó ese tipo pero efectivamente el PAC se le pasó muy cara la factura el PAC se le pasó carísima la pagó ¿verdad? Carlos Alvarado enterró ese partido así de claro así de claro ¿verdad? pero usted cree que liberación uno se pregunta si si estos carajos como decimos popularmente no aprenden ¿verdad? sigue siendo primero si hay partido político porque uno lo que ve son las mismas figuras de siempre bueno José María sigue insistiendo en política lo más relevante podría ser si liberación nacional retrocede ideológicamente no vamos a ver si liberación recupera ideológicamente lo que fue una socialdemocracia ¿verdad? una socialdemocracia porque eso fue lo que fue liberación una socialdemocracia adaptada a las condiciones constitucionales vamos a ver si liberación nacional en estos cuatro años decide decide ser verdadera oposición a partir de ideales socialdemócratas liberación tiene la tercera parte de la asamblea legislativa es la tercera parte del congreso y eso es un peso político determinante ¿verdad? pero si liberación va a seguir ahí con las ideas del neoliberalismo y el fundamentalismo que dictan las calificadoras de riesgo y liberación va a seguir ahí tutelando la exclusión social y económica y liberación nacional va a seguir sin recuperar figuras de antaño de pensadores que tuvo como rodrigo como rodrigo faciobrenes como danielo duver guirós como el mismo don pepe y entonces está destinado a desaparecer está destinado a desaparecer y ya liberación sabe lo que es seguir seguir apostando un modelo económico fracasado porque entendamos el modelo económico fracasó fracasó ya está constatado en América Latina está constatado y bueno yo no sé si van a entender que Costa Rica sigue sentada en un barril de pólvora sigue sentada en un barril de pólvora porque vean ¿quién lleva a don Rodrigo Chávez a la presidencia? básicamente las zonas económicamente excluidas de las costas de las fronteras agrícolas del Valle Central ¿verdad? esas zonas económicas excluidas golpeadas son las que potenciaron el estallido social del movimiento rescate nacional en septiembre y octubre del 2020 esas zonas económicas excluidas ya venían siendo estudiadas reiteradamente por los informes de Estado de la Nación vean miren gobernantes vean lo que está pasando ahí el Estado está en retiro las políticas públicas están en retiro el narco está avanzando el narco se está posicionando ¿ah? la vapulidad que se lleva a liberación de limones es de antología ¿no? ¿ah? entonces si no se comprende que se ocupan políticas públicas agresivas para atajar la exclusión social y eso no lo da el neoliberativo el limón no van a comer macroeconomía la macroeconomía no llena estómagos la macroeconomía no ayuda a la movilidad social al ascenso social y eso es lo que tiene que poner sobre todo la responsabilidad fundamentales de liberación nacional bueno ahora tiene una gran responsabilidad por ser mayoría y dirigir el congreso habrá que ver si esa conciencia que usted señala del partido va a quedar en manos de Rodrigo Arias o la hija de Antonio Álvarez de Santi o otros liberacionistas que están ahí si realmente están pensando en seguir con sus ideas o realmente crear acciones que le permitan al partido de liberación resurgir no sé si las viejas figuras incluso del mismo José María Figueres va a querer seguir en política yo creo que después de estos resultados no lo va a querer hacer pero bueno Antonio Álvarez dijo que no volvió y volvió bueno Antonio volvió por interpósita mano ¿verdad? este y en esa fracción Figueres tiene lealtades comprobadas ¿verdad? así que tampoco lo descarto ¿verdad? porque en política no hay muertos está bien eso en política no hay muertos ¿verdad? o los muertos que usted mata en política cozan de buenas aires ¿verdad? sí sí pero entonces lo que hay que rescatar es un ideario jovencillo yo estuve en ese partido jovencillo yo fui militante socialdemócrata no me da vergüenza reconocerlo como fui militante de izquierda tampoco eso me dio una formación humanista que a mí me permite hoy entender la importancia de las garantías sociales de los años 40 del siglo pasado la importancia de defender los valores supremos de la constitución política del 7 de noviembre de 1949 y entender cómo la lucha social de hoy en día se puede nutrir se puede alimentar tiene que beber de nuevas fuentes que están en las declaraciones de derechos humanos es maravilloso es maravilloso es maravilloso ¿verdad? ya hoy esos motes de izquierda y derecha a mí no me vengan a asustar con eso no me vengan a asustar con eso ya eso ahí estará ahí yo sé que estará ahí pero hay valores supremos en esas cosas de derechos humanos que nos dicen que hemos andado por senderos y hay que volver a los senderos de integración y de movilidad social estos cuatro años que vienen ya viste uno vio un montón de cosas en estos que pasaron ¿verdad? cómo le pasa la factura al PAC pero habrá que ver muchas otras en estos cuatro años creo que la expectativa es muy grande a todos los niveles ¿verdad? de cuánto puede realmente un gobierno hacer por todo lo que prometió y las otras fracciones del compromiso que van a tener con su gente como partidos políticos para el futuro eso es una la otra Alvino para ir cerrando vas a ir a la traspaso de poderes y los invitan a ustedes a eso o no? en primer lugar no he sido invitado nadie de ANET ha sido invitado y si nos invitan no iremos pero en otras ocasiones si los han invitado o no? no, no, no no somos del agrado de los que llegan a la presidencia y tampoco nos preocupa ah no, no por supuesto pero uno uno diría que por cuestiones digamos de protocolo de protocolo y cordialidad deberían estar todos los sectores ahí viendo al presidente porque al final van a ser uno sabe que eso se tiene que dar es parte del protocolo de la democracia electoral pero recuerde que esa democracia electoral está muy agotada ¿verdad? esa democracia electoral está tan agotada que los diputados estos mismos diputados ya hace un tiempito le metieron una palabrita muy importante al artículo 9 de la constitución la democracia también es parte sí usted vea al gobierno de Rodrigo y Chávez desde el punto de vista digo yo religioso porque dicen que lo va lo va a bendecir un pastor y un católico cerca de las iglesias y alejados de los grupos LGTBI pro aborto y este tipo de cosas que son temas que fueron importantes en los gobiernos anteriores ¿verdad? incluso hizo alguna bandera bueno yo creo que la gente en Costa Rica en su mayoría la gente en su mayoría en Costa Rica tiene creencias religiosas tiene creencias espirituales somos cristianos aunque de diferentes denominaciones ¿verdad? y entonces si él se reivindica religioso y va a llevar a un pastor y va a llevar a un sacerdote católico pues en buena hora yo no creo que tampoco vaya a discriminar a la gente LGTBI porque también son criaturas de Dios son criaturas de Dios no son engendros del infierno esas personas lo que yo sí creo es que ahora ojalá a don Rodrigo le dé prioridad a los derechos humanos pero conceptuados integralmente ¿verdad? es que es que el PAC cometió un error tratar de venderle a la sociedad que los derechos humanos eran simplemente los de la población LGTBI que efectivamente eran derechos humanos pero discúlpeme los derechos humanos también son libertad civil y hay un documentazo extraordinario que nosotros vamos a tocar la puerta para explicárselo a don Rodrigo que es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte IDH sobre libertad sindical negociación colectiva y derecho de huelga con perspectiva de género una sentencia que aquí en Costa Rica habrá que respetar que habrá que hacer valer y eso nos vamos a encargar en ANEP porque repito los derechos humanos es algo más que los derechos humanos a los que tienen derecho minorías étnicas minorías religiosas minorías políticas o minorías discriminadas por orientación sexual Albino muy agradecido por su compañía en este programa muchas gracias como siempre por atendernos y compartir la visión de ustedes porque es muy importante ver distintas visiones la verdad aquí hemos tenido diferentes personas hablando de diferentes temas y siempre nos gusta que ustedes también tengan su espacio aquí para poder conversar libremente y creo que también es un espacio que gusta mucho a la audiencia cada vez que compartimos con usted al igual que con otros yo siempre estoy muy agradecido con ustedes de verdad don Álvaro la gente suya que hace este programa que hace verdadera libertad expresión uno sabe que a través de ustedes de su programa uno le llega mucho sancarleño mucha sancarleña y de verdad en esos cuatro años que pasaron tuvimos el honor de estar de cerca de personas luchadoras sociales sancarleñas y reencontrarnos con ellas a través de tertulia de noche es un honor así que estamos a la orden pura vida buenísimo muchas gracias y ahí estaremos conversando porque habrá de mucho de que hablar en este nuevo periodo presidencial muchas gracias sin duda alguna gracias hasta luego a ustedes también por habernos acompañado en este su programa tertulia de noche nos recuerden que este programa se retransmite los domingos a las 7 de la noche y aquí los esperamos como siempre en canal 14 un abrazo para todos nos vemos la próxima semana chao chau